Desaparecidos en México. Ante la crisis de desaparecidos e inacción de autoridades, familiares convocan a una movilización. La crisis de desaparecidos en México se ha agravado en los últimos años. Más de 250 colectivos de búsqueda están convocando a una jornada nacional el 19 y 20 de abril para unir fuerzas. Las madres y padres buscadores están desesperados por respuestas que las fiscalías y comisiones estatales no han proporcionado. Por ello, los familiares harán lo que no hacen las autoridades, buscar a sus seres amados. Soy Cintia López, yo Influyo.